En contexto En nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP agradeció este lunes al régimen de Daniel Ortega a través de un comunicado la decisión unilateral de liberar a los 222 secuestrados políticos que la cúpula empresarial omita identificarlos como políticos, entre ellos siete miembros de esta organización. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno de los Estados Unidos por recibirlos y brindar todas las atenciones, agrega la comunicación. Tal como la prensa adelantó hace algunas semanas, la dictadura Ortega Murillo pondrá a funcionar la imprenta robada al grupo editorial La Prensa. Después de año y medio de la toma ilegal del plantel y de mantener los equipos en abandono, el Instituto Nacional Tecnológico Inatec anuncia que invertirá 3.25 millones de córdobas para brindar, de manera urgente, mantenimiento preventivo a los equipos de la imprenta confiscados al diario. De acuerdo a la Resolución Administrativa de Adjudicación Número 98-2022, publicada en el Diario Oficial Agaceta el lunes 13 de febrero, los equipos de la imprenta se utilizarán para reproducir el material que requiera el centro para sus labores. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a través del Ministerio de Educación MINED celebrar el Día del Amor y la Amistad con una cantata con el propósito de proyectar las habilidades artísticas y culturales de los estudiantes según orientó la institución. La actividad la promocionará la Dirección de Educación Secundaria Regular, en la que participarán estudiantes de séptimo a noveno grado, de primero a tercer año de secundaria. Los exaspirantes presidenciales y excarcelados políticos Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Félix Maradiaga se reunieron en el Capitolio de Estados Unidos con el senador republicano Bill Cassidy. Durante el encuentro relataron la situación que vivieron durante los más de 20 meses presos en las cárceles de la dictadura de Nicaragua. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos negó este lunes de forma categórica las alegaciones de China de que globos estadounidenses sobrevolaron al menos 10 veces su territorio durante el último año. El portavoz de Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo este lunes que es común que globos de Estados Unidos entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países y que solo el último año, globos estadounidenses de gran altitud han sobrevolado el espacio aéreo chino más de 10 veces sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Gracias por estar siempre trabajando de manera eficiente con nosotros. El Papa Francisco expresó el domingo su preocupación y tristeza por la condena de 26 años y cuatro meses que la dictadura de Ortega y de Murillo ordenó en contra del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez. Durante el Angelus del 12 de febrero, el Papa Francisco recordó a Álvarez y pidió oraciones ante la situación que vive este y además se refirió a los desterrados por la dictadura. Y no puedo no recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos aquellos que sufren en aquella querida nación y pido a ustedes la oración. Le pidamos al Señor por la intercesión de la Inmaculada Virgen María, que abra los corazones de los responsables políticos y a todos, de todos los ciudadanos, por la sincera búsqueda de la paz que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor. Y se llega a través del ejercicio paciente del diálogo. Recemos juntos a la Virgen. Ha sido la vez que el Papa Francisco se pronuncia de la manera más clara y menciona, por el amor de Dios, por fin, al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien dice que quiere mucho. Menos mal que lo quiere mucho, ¿no? Menos mal que lo quiere mucho. Tardó muchísimo también en pronunciarse sobre la situación del obispo y lo hace hasta que la dictadura lo ha sentenciado, rabiosa y con espuma en la boca. Los perros rabiosos de Ortega y Murillo deciden que le dejen ir toda su furia y lo mandan a la modelo. Dicen ellos. Eso no es todavía una realidad. No sabemos dónde estamos, señor Álvarez. Ya más adelante vamos a hablar de esto. El tema es que hasta ahora el Papa se refiere con nombre y apellido a Álvarez. Pide también por los desterrados. Me sigue extrañando que no hable de la injusticia que hacen en contra de su hermano obispo, para decirlo claramente. Y pide que las autoridades que tienen el control del asunto, del poder judicial y todos los actores del país, traten de buscar un verdadero entendimiento a través de un diálogo. El problema con el diálogo, estimado y querido Papa Francisco, es que los diálogos que entabla Ortega no son para perder el poder, son para hacer trampas y mantenerse en el poder. Y por tanto, creo que sigue pecando el máximo líder de la Iglesia Católica en convocar a diálogos con criminales que solamente marrullan y marrullan para salirse con la suya. ¿Qué es bueno el pronunciamiento? Sí, pero es tardío, absolutamente tardío. ¿Cuántos meses tiene Monseñor Álvarez en esta situación? Desde agosto. ¿Eh? Y hasta ahora, pues, me sigue pareciendo tardío, me sigue pareciendo insuficiente, pero bueno, ya apareció el nombre de Rolando Álvarez en la boca del máximo líder de la Iglesia Católica hasta que lo condenaron de una manera absurda, ilegal, inconstitucional, a una pena que no va a pagar, lógicamente, porque estamos seguros que Dios lo va a sacar de ahí. Su entereza y su compromiso es admirable y, por favor, no le pongo el mínimo de los asteriscos a eso. Pero creo que el Papa Francisco sigue todavía convocando a una cercanía de diálogo con quienes no quieren dialogar nada, sino que quieren imponer su asquerosa voluntad, los Ortega y Murillo. Antes de seguir, Nacatamal Nica está ahí para que usted se quite el antojo que quiere de cualquier bocadillo, platillo nicaragüense, sabor 100% nicaragüense, lo encuentra en nacatamalnica.com. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para que le lleven ese bocadillo hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá. Recuerde que el menú está ahí a su disposición, entre a la página de nacatamalnica.com y encuentre cualquier bocadillo para quitarse ese antojo del sabor 100% nicaragüense. Bueno, sigo por acá con otras noticias. En Managua, al final de la Eucaristía de domingo, el cardenal Leopoldo Brenes, durante la despedida prácticamente de la misa, dijo que lo que habría que hacer por el obispo de Matagalpa es orar, orar y orar. Yo creo que falta algo más que eso. Alguien me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer por Monseñor Rolando? Orar. Esa es la fuerza nuestra, orar para que el Señor le dé la fortaleza, le dé el discernimiento en todas sus acciones que pueda hacer. Así que les pido que sigamos orando por todos, para que el Señor nos ilumine y sobre todo que en nuestros corazones no exista odio ni rencor, ¿verdad? Todos quisiéramos más, ¿verdad? De parte del cardenal Brenes, pero no vamos a tener más. Eso es todo. Está en el máximo ahí. Es el máximo de su capacidad de poder pronunciarse sobre esta situación. Y por favor no nos desgastemos pidiendo que él haga algo más porque no va a hacerlo. No ha habido, no ha habido nunca de parte de él la valentía y la gallardía para condenar como se deberían estas cosas, asumiendo la labor profética de decir la verdad. Y creo que a sacerdotes, a curas en Nicaragua los han desterrado y los han encarcelado casualmente por esto, pero han asumido el costo, han asumido el costo. Eso hay que decirlo con todas las letras. El cardenal tiene muchísimo miedo y lo manifiesta con su silencio que se vuelve en alguna medida hasta cómplice de lo que hace la dictadura. Lo digo así y perdónenme a los que me llaman fariseo, hereje y lo que quieran, lo admito, lo reconozco, no que sea fariseo ni que sea hereje. Admito, recibo esa molestia porque tienen derecho a tenerla también, pero creo que el cardenal Brenes sigue debiendo, pero grande, grande espacio para poder asumir desde su posición lo que le correspondería como el príncipe de la iglesia que tiene Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y le decía hace un rato yo a ustedes que no se sabe dónde está Monseñor Álvarez, no se sabe esto. Ortega, miren lo que les dije mientras estaba en Washington, yo platicé con varios de los desterrados y ninguno de ellos miró en la fila a Monseñor Álvarez. Porque dice Ortega que llegó a la fila y a la puerta de la escalinata, ahí dijo que no se montaba porque se bajaran los sacerdotes que estaban en el avión ya y que vinieran los obispos porque él quería hablar con ellos. Nadie, ninguno de los que estaban ahí vieron a Monseñor Orlando Álvarez y por tanto yo debo creer, en efectivo lo creo, que Ortega se inventó una historia alrededor de esto. Se inventó Ortega una historia, se la pudo haber inventado hace cínica, se la dijo, medio se la prendió y se tiró el cuento a como le salió en esa mamarrachada que montó para tratar de venderle a sus pocos fanáticos que lo que estaba haciendo era un asunto de dignidad y de respeto a la patria. No hay ni un solo testimonio, ni uno, que diga que efectivamente yo miré a Monseñor Álvarez, ahí estaba y nos quiso montar. Ni uno, solo, nadie, ¿cómo será eso? Nadie lo vio en los buses, nadie. Entonces yo no le creo, no le creo y no le creo. Pero bueno, entonces Ortega rabioso con la boca espumosa mandó a Monseñor Álvarez a la modelo, dice él, porque la dignidad y la gallardía del obispo de Matagalpa manifiesta claramente, hizo que estallara en arrechura, como decimos los nicaragüenses, y así, entonces va para la modelo. Comenzó a despotricar con él, le dijo energúmenos, todo eso que ustedes ya saben, no voy a repetirlo más. Pero el CENIF lanza a través de su cuenta de Twitter esto que es realmente preocupante. Yo les dije a ustedes que Monseñor Álvarez nunca estuvo en la casa de sus padres, nunca. Más que a lo mejor la primera tarde en la que se desplegó un grupo de sicarios uniformados de la Guardia Sandinista para llevarlo hasta ahí, para que a lo mejor recogiera algunas cosas y se lo llevaron para otro lado. En la modelo, nadie sabe dónde está tampoco. El CENIF dice esto en su cuenta de Twitter. Lanzamos SOS por Monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen afirma que encerró en el centro penitenciario Jorge Navarro, que es la modelo. Desconocemos cuál es su condición física y psicológica. Monseñor Álvarez, su integridad personal y su vida están en riesgo. Y más abajo, en el cartel que tienen ustedes en pantalla, dice lo siguiente. Nicaragua, tenemos que saber cómo tiene el régimen Ortega Murillo a Monseñor Álvarez en el centro penitenciario Jorge Navarro hasta el día de hoy. Desconocemos su condición física y psicológica. Aún cuando familiares y sacerdotes han pedido visitarlo, no sabemos si lo tienen en la Galería 300, el infiernío, si está con los demás presos políticos o con reos comunes, dice este tweet del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y eso pone en duda varias cosas entre ellas. Está ahí, en la modelo. ¿Quién puede verlo? ¿Quién no? ¿Cómo está? Física, psicológica, emocionalmente, ¿cómo está? Entonces, volvemos al mismo punto. La actitud de Monseñor Álvarez le quitó a Ortega la posibilidad de capitalizar lo que él quería. Monseñor Álvarez se convierte en una bombita en las manos y no hayan que hacer con esa bombita ahora. No hayan que hacer con ella. Y entonces, es importante lo que el Zenit señala, porque hay que estar atentos. Yo no creo que esté ahí en la modelo. Dice Zonatina en un mensaje que nos envió a través de un superchat para que Dios le dé discernimiento y efectivamente, ponga a Doña Díquel, por favor. Gracias, Zonatina, porque esa parte la había pasado por alto. Póngame, por favor, de nuevo al Cardenal Brenes, que le dé discernimiento, que le dé sabiduría, que le dé entendimiento. ¿Para qué? Ya decidió que asume el costo. Para que lo que le están pidiendo que se vaya, lo acepte. Es lo que debería entender de esto. Escuchen cuando dice que le dé discernimiento el Cardenal Leopoldo Brenes, cuando, como les digo y les repito, el Obispo de Matagalpa ya decidió qué quería hacer y está asumiendo las consecuencias de ello. Alguien me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer por Monseñor Rolando? Orar. Esa es la fuerza nuestra. Orar para que el Señor le dé la fortaleza, le dé el discernimiento en todas sus acciones que pueda hacer. Así que les pido que sigamos orando por todos, para que el Señor nos ilumine y sobre todo que en nuestros corazones no exista odio ni rencor. La palabra de discernimiento está ahí, como quien dice, que reflexione y que acepte lo que se le ha ofrecido. Es lo que yo logro entender de estas palabras que fueron, ¿cuántos segundos fueron? 35 segundos del Cardenal de Nicaragua dedicado a la situación de su hermano obispo, Monseñor Álvarez, dígame. 29 segundos. Eso es lo que merece la situación de Monseñor Álvarez, de acuerdo a lo que el Cardenal Brenes decidió este domingo. Su sonrisa recuerde que debe cuidarla muchísimo. Y acá, en la ciudad de Sweetwater, en la 105-00 West Flagler, está Sweetwater Dental Clinic, que le ayuda a cuidar su dentadura, le ayuda a cuidar su sonrisa, porque ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo, en disposición de apoyarle siempre y que usted sonría orgulloso y pleno, orgullosa y plena, con una dentadura más blanca que el coco por dentro. Así que le invitamos a que marque el 305-223-7766 y que le ayuden a mantener su sonrisa sana, saludable, en Sweetwater Dental Clinic. ¿Qué dice, Mañaniquel? Espérame, estoy acá. Porque la iglesia en América Latina, y particularmente en la región, en Centroamérica, ha estado muy, pero muy activa a partir de que se conoció la decisión de la dictadura de condenar a 26 años y 4 meses al obispo de Matagalpa. La Conferencia Episcopal de Costa Rica dijo, y no voy a poner el tuit, pero sí, voy a leer rápidamente lo que dijo en su mensaje, unidos al Papa Francisco y a la Iglesia Universal, manifestamos nuestro profundo dolor ante cualquier acto de injusticia. Rechazamos la condena de 26 años de cárcel con nuestro hermano Monseñor Rolando Álvarez en la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Por otro lado, el Cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, en Guatemala, se pronunció de esta manera alrededor de lo que pasa con el obispo de Matagalpa. El Cardenal Álvaro Ramazzini. Aquí están las palabras que... Es la anterior, doña Daniel, por favor. Es la que sigue. Halago, cuando se refiere al obispo de Matagalpa, halago su entereza, su coherencia, su profundo compromiso con la verdad y la justicia. Ya quisiéramos tener muchos cristianos como él que no tienen miedo ni a la cárcel ni a la persecución para poder dar testimonio de la verdad que es Jesucristo, nuestro Señor. Agregó el Cardenal Ramazzini. Si el obispo de Rolando Álvarez está preso es por defender los derechos de sus propios compatriotas y por darle la cara a un régimen mentiroso, hipócrita, cobarde, que utiliza la fuerza bruta para encarcelar a los que se le oponen. Es la triste situación que vivimos en América Latina y América Central desde hace muchos años. Tiranos, déspotas que pretenden ser dioses en la tierra. ¿Qué le parece a usted, doña Díquel? Durísimo el mensaje del Cardenal de Huehuetenango, Guatemala, Álvaro Ramazzini. Ese es el mensaje. En El Salvador, la Conferencia Episcopal mostró su solidaridad con Monseñor Álvarez. Veamos el documento que compartieron durante el fin de semana los obispos de El Salvador. Dice, los obispos de El Salvador consternados ante los graves y recientes acontecimientos en la hermana República de Nicaragua, expresamos nuestro dolor, preocupación y solidaridad y cercanía con los obispos de Nicaragua y con toda la iglesia de esa amada nación, especialmente con Monseñor Rolando Álvarez, quien está encarcelado y ha sido condenado a 26 años de prisión. Unidos al Papa, elevamos nuestra oración por Monseñor Álvarez, por todos los deportados despojados de sus derechos, la iglesia en Nicaragua y por todo el pueblo nicaragüense. Dice, que Dios por su intercesión de la Madre Inmaculada y San Oscar Romero ilumine a todos los nicaragüenses para que encuentren la solución de dicho problema mediante un diálogo sincero y ahí dice, rogamos a nuestros sacerdotes y religiosas que mantengan la oración por la paz en Nicaragua. En el caso de la Conferencia Episcopal, ese es El Salvador, la Conferencia Episcopal de Panamá se solidarizó también con Monseñor Álvarez y mostró preocupación por los desterrados. Acá está el comunicado que emitieron los obispos panameños. Dice, la Conferencia Episcopal de Panamá se solidariza con el pueblo nicaragüense, la iglesia de este país, de manera particular con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la iglesia de la diosa Cistestelí que ha sido condenado a 26 años de prisión y se le ha decretado la pérdida de sus derechos ciudadanos en forma perpetua. También nos duele, dice el documento, y nos entristece la decisión, mejor dicho, la situación de aquellos hermanos que han sido deportados de su tierra natal hacia Estados Unidos y se hacen eco de las palabras del Papa de seguir orando. Dice Eduardo Blandón, mientras continuamos con otros comunicados, saludos, también dice, en todas sus acciones, se refiere a Brenes, en todas sus acciones que pueda hacer y por qué no dice de las acciones maléficas de los dictadores. Es una buena pregunta y es parte de la reflexión que ustedes mismos hacen sobre lo que estamos viendo y siendo testigos alrededor de lo que ocurre con el Cardenal Leopoldo Brenes que como de nuevo le digo dedicó 29 segundos del domingo, 29 segundos de su aparición en la Iglesia Catedral de Managua para hablar de lo que pasa con Monseñor Álvarez y dijo que lo único que se puede hacer por él es orar. ¿Qué tal te veré con Caite? Como le preguntan, como le preguntan al Señor, ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. No lo sé. No sé dónde está mi hermano. Increíble. El Cardenal Hondureño, Oscar Andrés Rodríguez, también se refirió al tema de lo que pasa en Nicaragua con su hermano obispo de Matagalpa, llamando dictadores a Ortega y a Murillo que oprimen a quienes piensan distinto. También habló de los jueces inícuos de la dictadura que lo condenaron a 26 años de prisión, situación que solo pasaba en otros siglos cuando la Iglesia era fieramente perseguida por criminales en el poder que no soportaban las voces que lo denunciaban. En el país vecino se priva de la nacionalidad a todo el que piensa distinto de unos dictadores que quieren oprimir la libertad, la verdad y la justicia. Qué triste, esos jueces que son inícuos como a un hermano obispo porque se atrevió a decir la verdad. Lo han sentenciado a 26 años de prisión. Lo mismo que ocurría en los primeros siglos del cristianismo cuando se perseguía a las personas por su fe. Después de 21 siglos, la injusticia. Agregó el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez que si creerán Ortega y Murillo y sus jueces y todos sus fantoches que si van a estar en el país mandando, gobernando, dictando como lo hacen hasta ahora en los próximos 26 años. Les recordó este obispo que tiene una trayectoria reconocida que los dictadores no tienen finales felices. Y yo me pregunto ¿será que esos injustos piensan que van a vivir 26 años más? ¿O se van a derribar y van a ser derribados así como los ídolos del Antiguo Testamento? La justicia no se puede vencer con la injusticia. Y vean las lecciones de la historia. No hay dictadores que hayan terminado bien. Por eso oremos por la iglesia hermana perseguida para que el Señor Jesús les dé la fortaleza y puedan seguir adelante. es lo que decía el cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga este domingo en su homilía al referirse al tema Nicaragua. Romy Rojas aquí le mandamos un abrazo tuvimos el chance de abrazarla también en persona en Washington nos manda un superchat que dice me sorprende lo del criminal de Ortega compara donde Monseñor Álvarez donde vive Monseñor Álvarez y donde vive Polito yo se los dije el sábado wow y este criminal donde vive todos lo sabemos o sea el pobrecito de Ortega el humilde de Ortega que se robó una calle un cuadro de béisbol y que ha cerrado doña Deike amigos que nos ven ha cerrado 5 10 20 cuadras alrededor de donde él vive el humilde Ortega habla del faraónico según él faraónico con vida al estilo al estilo jeque según él Rolando Álvarez Lagos y lo compara con la humildad con la que vive el cardenal Leopoldo Brenes ustedes entienden estas cosas que están en medio de que son señales clarísimas de a quien prefieren a quien detestan porque prefieren a uno y detestan a los otros porque quieren exaltar a uno como el humildito que no si no andas pensando en asuntos pomposos con uno ese no tiene ese vive tranquilito el otro vive como mira la gran mansión mira la gran casa dice con la que vive él y su familia grandes casas como que Ortega vive en una choza 20 calles alrededor a la redonda 2 kilómetros a la redonda del Carmen están cerrados porque Ortega así lo decidió el humilde Ortega y en que camino Ortega en que camino Ortega en que se moviliza en un Mercedes vende 220 mil dólares uno y tiene cuatro ahí nomás usted tiene casi un millón de dólares en vehículos el humilde Ortega el humildito Ortega gracias Romy por tu mensaje que redactó mal decidido si Romy tranquila ya le dimos aquí el toque que vos querías a tu mensaje la CEDAC que es la Secretaría Episcopal de América Central emitió este comunicado alrededor de este tema nosotros los obispos de América Central reunidos o unidos al Santo Padre el Papa Francisco en su mensaje de hoy 12 de febrero enviamos este mensaje de cercanía y solidaridad al Santo Pueblo de Dios que peregrina en la hermana nación de Nicaragua particularmente a nuestro hermano en el Episcopado Monseñor Orlando Álvarez recientemente condenado injustamente y esto me gusta muchísimo porque ahí habla de injusticia a 26 años de prisión saludamos también a los demás hermanos obispos y sacerdotes a todos los laicos de manera especial a aquellos que más sufren en estos momentos difíciles al mismo tiempo pedimos encarecidamente a quienes han contribuido al deterioro del respeto a los más elementales derechos de la persona humana que debilita la armonía y convivencia pacífica en este querido país que se dispongan a realizar un cambio hacia un camino de verdadera justicia y paz para todos dice el comunicado de la CEDAC igual la Comisión Episcopal de América Latina que está reunida en El Salvador esto se está dando hoy este comunicado se dio previamente pero hoy la CELAN es la Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe hoy están reunidos en El Salvador y este fue el comunicado que sacaron previamente a esta reunión que como les digo inició como una misa en la que se pidió por la paz y casualmente por el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez en estos momentos de prueba y detrimento de los derechos de nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia de Nicaragua en nombre del Consejo Episcopal Latinoamericano se le han expreso mi solidaridad cercanía y oración con y por el pueblo de Dios y sus padres desde la fe nos confortan las palabras del Evangelio ahí citan verdad Mateo 5 10 que dice dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios porque de ellos es el reino de los cielos como expresión de solidaridad y sensible fraternidad de nuestra Iglesia latinoamericana caribeña con quienes se encuentran injustamente privados de libertad en Nicaragua incluyendo Monseñor Álvarez y varios sacerdotes ofrecemos ofreceremos por sus intenciones y pronta libertad la Eucaristía de apertura de la Asamblea Regional de Centroamérica y México de la fase continental del Sínodo la cual tendrá lugar el próximo domingo es decir hoy 13 de febrero en la Catedral de San Salvador donde se encuentran los restos de San Arnulfo Romero obispo y mártir por amor a los pobres y a la Iglesia y ahí mencionan verdad que la Virgen Purísima Patrona de Nicaragua interceda por nuestros hermanos y hermanas y los mantenga firmes en la esperanza además recordando la promesa de su hijo si ustedes permanecen fieles a mi palabra serán verdaderos discípulos de Dios y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ese es el pronunciamiento del consejo y está firmado por un señor Miguel Cabrejos Vidarte que es el presidente de la SELAM es el comunicado que ellos emitieron también la compañía de Jesús de América Latina y el Caribe emitió su propio comunicado en él se celebra la excarcelación verdad de los 222 nicaragüenses pero y ahí también ya hablan de hola si volvimos perdón hemos tenido un pequeño problema técnico por acá pero lo hemos superado gracias a Dios y seguimos acá en el saborcito de estar informado gracias por sus comentarios y gracias por estar con nosotros siempre en esta edición de lunes 13 de febrero del año 2023 Romy Rojas agrega en sus mensajes seguimos por la liberación de los que quedaron y obvio Monseñor Álvarez ahorita estoy viendo a mi favorito dice que es Andrés Fabián le mando un abrazo Andrés Fabián Romy Rojas gracias Romy un abrazo y bendiciones para vos y tu familia hágase Patreon recuerde hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos usted puede ser patrocinador directo de este programa decida desde 3 dólares por mes para que nos acompañen a hacer el esfuerzo de romper diario el muro de la censura que la dictadura ha pretendido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua www.patreon.com pleca café con vos ahí está la ruta para que usted se sume a los patrons que son una familia extraordinaria que siempre está buscando cómo apoyar incluso más allá de lo que se puede hacer desde el programa yo me quedo sorprendido de cómo déjenme mi orden ahí que estoy aquí estoy estoy aquí estoy estoy lo que pasa es que la gente me sigue diciendo que hay problemas con el audio yo estoy tratando nada más de verificarlo ya gracias Monseñor Silvio José Báez en la misa de este domingo fue verdaderamente enfático en denunciar a los dictadores Ortega y Murillo por lo que ocurre con Monseñor Rolando Álvarez y con la decisión de desterrar a cantidad de nicaragüenses lo hizo en base al evangelio del domingo que hablaba entre otras cosas verdad del mandamiento no matarás y decía el obispo auxiliar para ligarlo lógicamente con nuestra realidad que no matarás no es un asunto que se reduce o no se reduce solamente a no usar una pistola para matar a alguien o un cuchillo para matar a alguien o un arma para matar a alguien hay quienes matan a otros condenándolos siendo inocentes torturándolos y enviándolos al destierro son criminales estas personas que cometen estos actos que tienen que responder ante la justicia algún día son criminales que no se escaparán de la justicia porque lo que han hecho es absolutamente ilegítimo y no tiene ninguna base para sustentarlo así que escuchemos al obispo auxiliar del arquidiocese de Managua Monseñor Silvio José Báez también el silencio de la complicidad es una forma de matar en la sociedad no denunciar la injusticia y mantenernos en silencio es una forma de matar la esperanza de los pueblos hay muchas otras formas de matar atentar contra la libertad de las personas denigrar su dignidad con falsedad ensañarse con rabia para humillarlas tratarlas con crueldad y condenarlas injustamente son acciones homicidas son auténticos crímenes y por eso son criminales quienes llevan a la cárcel a la persona justa y quienes destierran a los ciudadanos de su propio país estos actos abominables estos actos abominables no son solo caprichos de gente desquiciada irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales no ofender con rabia difamar con venganza encarcelar injustamente torturar con saña y condenar al destierro son auténticos crímenes y quienes actúan de este modo son criminales que deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano contundente Monseñor Silvio José Báez que también agregó que los tiranos con esta decisión de destierro con esta decisión de condenar injustamente a Monseñor Álvarez no se muestran fuertes están débiles y débiles de verdad hermanos y hermanas vivimos un momento histórico en el que los tiranos violentos y criminales ya han cruzado la línea de lo racional y de lo humano pero no nos engañemos no se están mostrando fuertes están mostrando su debilidad y su miedo por eso hoy más que nunca cobra en actualidad las palabras de Jesús que nos pide no matar no matar de ninguna manera para no dejarnos enredar en la espiral de la violencia de la venganza y de la muerte los violentos ya han perdido pierden siempre pues toda victoria obtenida violentamente equivale a una derrota ellos dañando a las personas se dañan a sí mismos condenando a inocentes se condenan a ellos mismos robando libertades a los pueblos se vuelven los esclavos más desgraciados no lo olvidemos los violentos ya han perdido y pierden siempre una homilía durísima he tenido yo la oportunidad de escuchar domingo a domingo y a veces estar presentes en ellas ahora más seguido gracias a Dios las homilías del obispo auxiliar del arquidóceso de Managua y nunca lo he visto acá en Miami recuerdo que en la crisis del 2018 muchas veces se ha la sola voz exigiendo el detente de la represión y a propósito de no matarás cuando llegaron los obispos a Masaya verdad él fue el que tomó la palabra con más fuerza para gritarle a Ortega y a Murillo que recordaran ese mandamiento no matarás y ni un muerto más en Masaya pero desde entonces no lo había escuchado yo alzar la voz como lo hizo ayer con fuerza con autoridad verdad como se debe hablar y dedicarle al obispo hermano que está ahí siendo víctima de la dictadura y a los nicaragüenses desterrados el espacio que merecen la fuerza que merecen y el respeto que se merecen porque han sacrificado y están sacrificando tanto su vida como su libertad tanto su tierra porque todos ellos no merecen estar fuera del país no han cometido delitos y de nuevo no podemos de ninguna manera decir que esto es una libertad porque lo que hicieron fue excarcelarlos y expulsarlos de su país de manera ilegal no existe ni existía ni existe porque la ley que han aprobado es espuria bases jurídicas para el destierro y todo el proceso contra Monseñor Álvarez es un adefesio jurídico yo le decía a alguien allá en Washington que una vez que pase este episodio oscuro el más oscuro creo en la historia de nuestra Nicaragua una vez que pase eso Nicaragua va a ser doña Adí que los amigos que nos ven objeto de estudio objeto de estudio para el mundo a qué nivel delirante y obsesionado por el poder pueden llegar dos personas en este caso dos que se ponen de acuerdo para en ese estandar siniestro ayudarse y cohabitar entre ellos impresionante la manera en la que el obispo auxiliar habla así debe hablar un hombre que está comprometido con denunciar las injusticias y ser consecuente con el evangelio lógicamente con lo que dice el evangelio agradeció el obispo Báez las palabras del papa que dijo sentirse triste y preocupado por la situación de Monseñor Álvarez por la de los desterrados Monseñor Silvio José Báez dijo que también él estaba muy tocado con lo que estaba ocurriendo con su hermano obispo de Matagalpa porque se trata de una hazaña propia de personas que pretendieron doblegarlo pretendieron quebrarlo pretendieron que él cediera a sus intenciones y dicen que lo condenaron dice Monseñor Báez cuando los condenados han sido ellos y están por acabar hoy hemos escuchado conmovidos al papa francisco en el ángelus decir que está muy adolorido por lo que está viviendo Monseñor Rolando José Álvarez por quienes fueron desterrados a Estados Unidos y por el sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua y nos ha asegurado su oración por nuestro país le damos gracias al Santo Padre que está con nosotros y reza por nosotros yo también quisiera confesarles que estoy destrozado interiormente por lo que le ocurre a Rolando pero estoy convencido que está más fuerte que nunca lo que ellos llaman condena no es una victoria no han doblegado a Rolando no han podido con su altura ética y espiritual con su coherencia profética y por eso se han ensañado con rabia y dicen que lo condenan no lo han condenado ellos se han condenado ellos están por acabar cuando dice están por acabar están por terminar o sea su dictadura está por desmoronarse es lo que está afirmando el obispo auxiliar como les digo contundente en su mensaje de apoyo y de denuncia de lo que está pasando en contra de Monseñor Álvarez y los desterrados políticos de Nicaragua ahí estaban varios de ellos y acá está este momento muy emotivo cuando al finalizar la Eucaristía le hacen pasar al frente para que los nicaragüenses que estábamos en la iglesia pudiesen saludarlos con un aplauso con nuestro cariño y cercanía a personas que han estado tanto tiempo secuestradas privadas de libertad injustamente vean este momento en el que ingresan o van a la parte céntrica del templo de la iglesia Santa Agatha acá en la Florida que estábamos a la parte de la que se se atreven a la parte de la que de la Un momento verdaderamente emotivo por ver a personas que creíamos que era muy difícil que estuviesen acá. ¿Quién se imaginaba una semana que íbamos a tener esta situación? Ahí estaba Eduardo Lacayo y otros nicaragüenses desterrados. Monseñor Baez tuvo palabras para ellos. Dios les dijo, bien, miren, hemos orado tanto por ustedes, hemos sufrido por ustedes. Les damos gracias a Dios porque están aquí. A estos hermanos que están aquí, les damos un abrazo. Hemos sufrido con ustedes, hemos rezado por ustedes. Y la liberación de ustedes es como un signo, es como la alborada de la nueva liberación que está por llegar a Nicaragua. Y a Cuba y a Venezuela también. Y yo me pongo en el lugar de ellos y eso es como un bálsamo, ¿no? Es como el bálsamo en la herida porque abrazar al obispo auxiliar y al padre Edwin, al padre Marcos, en esa iglesia que se ha convertido en un santuario donde los nicaragüenses que hemos llegado hasta acá nos encontramos y nos consolamos los unos a los otros, nos damos palabras de ánimo. Esta foto la capté y me pareció sumamente hermosa. Vean ustedes quienes están ahí. A la izquierda está el padre Edwin Román, ¿verdad? Párroco, que fuera párroco de la iglesia San Miguel en Masaya. ¿Quién les sigue? Para quienes estaban preguntando, ahí está el padre Enrique Martínez Gamboa, ¿verdad? Que estaba asignado a la zona de León, pero que después estuvo trabajando en Managua. El padre Enrique Martínez Gamboa es el que fue secuestrado por gritarles a los tiranos frente a la UCA. Fuera, 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 que se fueran los criminales. Ahí está concelebrando con Monseñor Silvio José Baez, que está en el medio, ¿verdad? Para que se acuerden del padre Gamboa, aquí está, este es, acuérdense de él. Ahí está, estuvo, lo pudimos saludar también y gracias a Dios que se encuentra recuperado porque son personas adultas, mayores, que padecen, ¿verdad?, enfermedades particulares y aunque sufrieron en el encierro, pues también los vemos ahora recuperándose con los aires de la libertad que pueden respirar acá en los Estados Unidos. Entonces, acá está, después Monseñor Baez, el padre Marcos Omarriba, el párroco de la iglesia de Santa Agata que ha sido realmente incondicional con los nicaragüenses que llegan y que tratan de alguna manera de encontrar una acogida y el padre Marcos ha sido extraordinario en ese sentido y no ha tenido ningún tipo de reparo en abrir los brazos y en darle espacio, abrazarlos y comunicarles el cariño a los nicaragüenses que llegan a Santa Agata. A la orilla de él, a la derecha, está el padre José Luis Díaz, que trabajaba muy de cerca con Monseñor Orlando Álvarez y que fue secuestrado con él la madrugada en la que lo trasladaron de la curia episcopal de Matagalpa hacia cualquier lugar. El más pequeño de todos es el padre José Luis Díaz. Y también ahí los acompañó este padre que es una maravilla también, extraordinario, el padre Bismarck Chao, no es desterrado político, no, es un sacerdote que es el párroco de la iglesia de Notre Dame en la catedral de Notre Dame, que es una catedral bellísima allá en New Jersey y fue donde Monseñor Baez hace un mes, un poco más, rezó el santo rosario por la liberación de los secuestrados políticos. El padre Bismarck Chao está a la derecha de la fotografía y acompañó también la homilía que celebraron con Monseñor Silvio José Baez. Una hermosa fotografía que provocaba esa presencia de los sacerdotes, tanto los desterrados, el padre Gamboa, Enrique Martínez Gamboa, perdón, el padre José Luis, ver al padre Edwin que también ha sido obligado a salir de Nicaragua. El padre Edwin no es que estuvo, no es que fue desterrado, fue desterrado desde antes, obligado por las amenazas a no volver al país. Padre Edwin Román, a quien le mandamos un abrazo también y nuestro saludo. Después de la misa, dos nicaragüenses acá en Miami, miembros de diferentes grupos, ¿verdad? Particularmente los del tranca de Miami llegaron a la iglesia y otros grupos, también otros nicaragüenses. Y el padre Edwin, Monseñor Baez, tuvieron la oportunidad de abrazar a Edu Arlacayo. Son de Masaya los tres. Y aquí están, en este momento que también fue muy emotivo al concluir la misa. Se abrazaron, intercambiaron un poco palabras, cantaron ahí Nicaraguamía con los nicaragüenses que estaban esperándolos desde hace rato. Y fue un momento muy bonito, muy bonito. Ahí están tres Masayas, Monseñor Silvio José Baez, el padre Edwin Román. Ahí se acerca también el padre Marcos Omar Riva. Y ahí está Edu Arlacayo, en medio de todos ellos, recibiendo también el cariño de quienes habían llegado hasta la iglesia de Santa Agata este domingo. Antes de seguir, quiero recordarles que la familia Multiservice de North Miami, ahí está en la 1085 del Northwest y la 119 Avenida. Ahí le están esperando a ustedes, porque en la 119 calle, la 1085 y la 119, así es, acá en el Northwest. Les recordamos que ahí en la familia Multiservice, usted puede presentar sus taxes a propósito que estamos en la temporada. Si cumple con los requisitos, ahí nomás le dicen, ¿sabe qué? Usted quiere ser patrocinador, quiere ser padrino de un nicaragüense para que venga con el parol humanitario. Aquí se lo llenamos por una persona, le llenamos a una persona, ¿verdad? Porque no pueden llenar a dos, a tres. Y ahí tendrían que ayudarles con ustedes con algún aporte, porque se trata de una persona, ¿verdad? Que vaya a ser patrocinada. Llenan el formulario en la misma oficina, usted se toma unas palomitas, se toma una gaseosa, para mí entra con un café. Y en la familia Multiservice avanzan ahí en North Miami para que usted tenga toda la documentación del parol completa. Además, si usted refiere a alguien para que haga sus taxes con ellos, le van a dar 50 dólares. Y lo apuntan en la rifa de estos dos vehículos que son realmente extraordinarios, la camioneta Chevrolet Silverado y también el vehículo Chevrolet Impala. Todo esto solamente por decidir hacer sus taxes con la familia Multiservice, la firma más profesional y de más garantía que tiene usted acá en la Florida. Usted puede llamarlo de donde quiera, de todas las partes de Estados Unidos, y ellos le ayudan con sus taxes. Así que, tiene los teléfonos en pantalla, aproveche, ¿verdad? Porque encuentra múltiples servicios especiales bajo un mismo techo, en un mismo lugar. Así que, eso es la familia Multiservice. Y esto fue lo que ocurrió, doña Dickel, con lo relacionado directamente con el señor Álvarez y lo que ha ocurrido en relación de la iglesia, el Papa Francisco, las iglesias de América Latina, de Nicaragua, de Centroamérica. Vamos al tema de los desterrados políticos. La voz de América indica que ya los últimos nicaragüenses que estaban en un hotel en Virginia, en Washington, ya han salido y la mayoría de ellos están ubicados en diferentes partes de Estados Unidos. Una vez que llegaron acá y que encontraron en la diáspora nicaragüense un apoyo para ir donde consideraban el mejor lugar para vivir sus primeros días luego de salir obligatoriamente de Nicaragua. ¿A dónde vamos? Vamos ahorita a viajar a San Francisco. Brian Calderón es parte de las últimas personas que quedaron en uno de los dos hoteles donde el gobierno de Estados Unidos albergó a los 222 presos políticos liberados por Daniel Ortega. Sin familia o un lugar donde ir, él y cinco liberados dejaron el hotel aceptando ayuda humanitaria, como lo confirma Adrián Alexander minutos antes de dirigirse al aeropuerto. Como nosotros pues no tenemos lugar donde irnos, una organización nos brindó el apoyo y es el lugar donde nos van a ubicar en Los Ángeles, California. Me mandó fotos sentado en el avión. La solidaridad ha sido clave para que en menos de tres días los liberados que no tienen familia sean recibidos en un lugar de acogida para reiniciar su vida en Estados Unidos. Anita Wells, de la Organización Nacional INARA, asegura que los últimos 109 nicaragüenses liberados sin contactos en Estados Unidos ya cuentan con ofertas de trabajo y protección en varios estados del país. Podemos darle excelente noticia que en realidad en 48 horas la diáspora se organizó de una manera tremenda y puedo dar la noticia oficial ya confirmada ahorita por el Departamento de Estado que ya los 109 que hacían falta, los 109 desterrados a los que hacía falta colocar ya están apadrinando con familias. Y les van a dar trabajo, en este momento ya algunos están volando. Los liberados que estaban desprovistos de artículos personales y ropa, durante su estadía en el hotel recibieron donaciones que iban desde terapias corporales y masajes hasta ropa de invierno que para Moisés Leiva hizo una gran diferencia. Haciendo frío. Y venir con las manos cruzadas, con una camisa, un chori y aquí con este gran frío, bueno con todo esto pues me cae como bendición. El camino es largo y apenas inicia para los recientes opositores liberados. Hasta ahora, un parol humanitario durante dos años, ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos, la red de apoyo de la diáspora nicaragüense a nivel nacional y la alegría de estar nuevamente en libertad, son las herramientas con que cuentan los 222 presos políticos desterrados por el gobierno de Daniel Ortega. Desde Virginia, Divalizet Cash, para Voz de América. Es lo que decía la Voz de América, Zona Tina 43, nos manda un superchat que dice, Vivan los guerreros de Monimbó, viva Masaya, dice, por la fotografía en la que estaban las imágenes que presentamos de Monseñor Báez, el padre Edwin Román y Eduard Lacayo, acompañados también en algún momento por el padre Marcos Somarriba. A propósito de esta nota de la Voz de América, para quienes preguntan, ve y estos chinos Enoch y los Roberto Larios y los Camachos que son obviamente personas que aquí no vienen en la misma condición que los otros, yo sigo creyendo que tienen un papel, una misión de la cual nos podríamos entrar más adelante. Hasta ahora, y el chino Enoch publicó hace un rato en Facebook, un video en el que va en un Uber que lo traslada del hotel de Virginia a Maryland. Y él mismo dice, el departamento de estado me traslada a un lugar en el que voy a estar por algún tiempo, no voy a ninguna casa en particular, y les voy a decir por qué, porque nadie lo quiere, nadie lo quiere, ¿y quién lo va a querer, hermano? ¿Quién va a querer tener en su casa al chino Enoch? ¿O quién va a querer tener a Roberto Larios? Digo, un azul y blanco, pues. A ver, algún sapo sandinista, ¿verdad? No, 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 algún sapo sandinista, pues porque enchufado, aquí hay gente, miren, aquí hay gente enchufada, y enchufada, de las que creen que estos son héroes, y que han hecho lo correcto, y si traen una misión, y si algunos de ellos traen una misión y le ponen algún mando en Nicaragua, mira, sí, efectivamente, ayúdamele, el compañero va con misión. De Roberto Larios no tengo mayor información, ni los hermanos Camacho, que eran los asesores de Alvaluz Ramos, ni Moisés Astorga, creo que se llama el otro, pero al chino, lo dice claramente él en el Facebook Live que hizo, que va en la carretera y va trasladándolo un Uber de Virginia a Maryland, dice, estoy bajo la custodia o bajo la cobertura del Departamento de Estado, y voy a estar en un lugar no sé cuánto tiempo, así que más adelante les voy a decir qué está pasando, es lo que él se ha ganado realmente, perdónenme, hay gente que va a decir, deberían tener un poquito más de piedad, es cruel, ¿tuvo piedad él a la hora de disparar contra los nicaragüenses en los tranques? ¿Tuvo él piedad a la hora de agrupar a gente y decirles cómo iban a remover los tranques? No tuvo ninguna piedad. Entonces, a los que tienen un poquito de, que les da su cosita, pobrecito, por lo menos a mí no me pidan eso. Yo estoy en la línea de también que asumen, que asuman lo que les corresponde. Alguien decía, deberían estar presos en Guantánamo. Eso es lo que dicen algunos. Eso es lo que dicen algunos. Bueno, y hablando siempre del tema de los desterrados, el embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, compartió hoy, hace un ratito también, esto en su cuenta de Twitter, al regresar a Nicaragua, lo hizo desde el avión, con una toma linda de Banagua desde el aire, vean. De vuelta en Nicaragua tras una semana en la que Estados Unidos le dio la bienvenida a un grupo de 222 presos políticos de Nicaragua. El enorme esfuerzo logístico y humanitario que montamos en pocos días fue un logro que nos enorgullece y que hicimos con mucho amor por el pueblo de Nicaragua y vean la fotografía de Managua desde el aire, lo cual nos hace sentir lógicamente nostalgia, ¿no? Nostalgia de ver nuestra capital. Ahora más de 220 personas están viendo esta fotografía y este tuit y quisieran poder aterrizar tranquilamente en un avión en nuestro país y disfrutar la vida en libertad, en tranquilidad, sin ser asediados, sin ser amenazados, sin ser perseguidos. Cada una de las cosas que pasan en Nicaragua, ser libres de verdad. Y hoy el descargo, la desfachatez, la sinvergüenzada de César Zamora, presidente del COSE, fue una cosa que tiene que ver, que es propia de él, que es un obsceno en todos los sentidos, ¿verdad? Porque emitió este papelito de cuatro letras en la cual se desparrama, se derrite como helado en el sol al mediodía, tirándole besos y flores a la dictadura, porque tomó una decisión unilateral de liberar, dice, liberar a nicaragüenses. Le agradece también a Estados Unidos por recibirlo y dice que son los caminos para que la familia de nicaragüenses se reencuentre. Eso es, vuelen salivada para decir, el reencuentro es un diálogo. Y viniendo de César Zamora, por el amor de Dios, ni tengamos la menor duda, ni una sola letra de este socio de los dictadores sobre la situación de Monseñor Rolando Álvarez. Tiene 61 palabras en el comunicado. Dice, El Consejo Superior de la Empresa Privada agradece al gobierno de Nicaragua por la decisión unilateral de liberar a 222 presos, entre ellos siete miembros del COSEP. Ahí tuvo que haber dicho a quienes dejamos abandonados por mucho tiempo que preferimos guardar silencio para que no nos metieran presos a nosotros también. Debería decir eso. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno de los Estados Unidos por recibir y brindar todas las atenciones. Creemos que esto fue un paso grande para iniciar la unidad de la familia nicaragüense. La unidad de la familia nicaragüense. Es que vuelven salivados. De este mercachifle aprovechado que negocia con la libertad, con la sangre de los nicaragüenses porque es así, ¿verdad? ¿Cómo va a ser, digo yo, pregunto yo, ¿cómo va a ser la unidad de los nicaragüenses si están siendo arrancados de raíz de su país? ¿Los han enviado al exilio forzado bajo una decisión ilegal, inconstitucional, absolutamente dictatorial? Ah, pero este achichincle de Ortega y de Murillo porque es un mandadero. O sea, Ortega habló a través del COSEP o a través de César Zamora, a través de ese mensaje y ni una letra indicando su posición sobre lo que pasa con Monseñor Álvarez. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cómo es esa unidad con la gente que está obligada a irse del país que ha sido prácticamente desguapada en su corazón y en su vida porque han dejado a sus mamás, a sus papás, a sus esposas, a sus hijos sin poder despedirse? ¡Qué cínico este sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Criminal! ¡Eso es lo que es César Zamora! Y yo estoy seguro que algunos empresarios deben decir ¡Qué barbaridad este hombre! ¿Cómo se expresa? Y al final lo que queremos es buscar un entendimiento. No se puede entender uno con este tipo de personas que son cómplices, que juegan piernas y que tratan de manejarse para verse bonitos con el dictador y no tan feos con la población. Cosa vergonzosa. Vergonzosa. Quiero saludar a Leyda Ruiz que nos envió 530 estrellas y Gerardo López nos manda a preguntar cuántos son los infiltrados en total. Gerardo tiene 33 meses de ser miembro. Bueno, cinco hasta ahora identificados, pero podría ser que se nos escape alguno. José González dice ese comunicado entre comillas se lo escribió la chamuca. Y yo creo que que algo de razón tiene acá José González. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Terrible. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido hoy un documento en el cual se pronuncia sobre lo que está pasando con los desterrados políticos de Nicaragua. También se refiere a la situación del obispo de Matagalpa y me gusta porque dice las cosas tal cual menciona lo relacionado con los tratados internacionales que se refieren a la ciudadanía y al derecho que tenemos todos a tener una patria y no tomarse el atrevimiento de sacar a quien vos querrás y decir ya no sos nicaragüense olvídate de que sos nicaragüense para nada olvídate. Y ahí dice la CIDH que Nicaragua como Estado ha suscrito convenios y es también parte del del entramado internacional que debe respetar a un ciudadano que no le puede quitar la ciudadanía sobre todo cuando ha nacido en un país no es como cuando asumís una nueva ciudadanía y después te la quitan al que nace en un país no le pueden quitar la ciudadanía no le pueden quitar la ciudadanía aquí está parte del comunicado la CIDH saluda la excarcelación de más de 200 personas privadas de libertad por motivos políticos de Nicaragua y rechaza la deportación y privación arbitraria de la nacionalidad por parte del Estado a estas personas la CIDH reconoce que la excarcelación pone fin a años de encierro arbitrario bajo condiciones deplorables de detención por ser considerados opositoras al gobierno ejercer legítimamente las libertades fundamentales de expresión reunión y asociación así como de la defensa de los derechos humanos la CIDH repudia que estas excarcelaciones hayan venido aparejadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense con la cual la mayoría de las 222 personas liberadas estarían en situación de apatridía la CIDH ha reconocido que la nacionalidad constituye un derecho inderogable de todas las personas y la privación de la misma especialmente como pena o sanción por motivos políticos resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos cabe recordar además que Nicaragua forma parte de la convención sobre el respeto de los apátridas desde el año 2003 13 perdón la CIDH urge a Nicaragua a garantizar el pleno acceso y goce del derecho a la nacionalidad así como adoptar las medidas para prevenir y erradicar la apatridía para lo cual hace un llamado al estado derogar las reformas o las recientes modificaciones legislativas contrarias a los estándares internacionales e interamericanos sobre este tema y llama a la reparación integral de las violaciones cometidas en contra de esas personas desde el momento de su detención es lo que dice la CIDH alrededor del tema relacionado con este asunto y vean como son las cosas no a propósito de Roberto Larios que no sabemos quién va a asumir la la decisión de darle espacio no sabemos si está al igual que el chino enoc moviéndose de Virginia hacia otro lugar pero bajo la custodia del departamento de estado vean esta fotografía en donde está al lado de allá del parajón en una misa que ofició el sábado por la tarde noche el sacerdote Enrique Martínez Gamboa vean esta imagen en que ya yo creo que tuvo verdad día yo el el gesto de no dejarlo absolutamente solo adelante porque vean al lado atrás está todo el mundo distante verdad donde está Roberto Larios que de nuevo para mí no es una persona que que merece de ninguna manera algún tipo de de consideración porque era de los que vulgariaban los periodistas quería quitarles les quería quitar credibilidad poniendo en duda sus trabajos expulsó a varios periodistas de la corte suprema de justicia fotógrafos verdad era un servil absoluto de Albaluz Ramos y de todo el poder judicial de Ortega y por tanto yo pues le reconozco a Yadera el pues el momento en el que él dice bueno yo no me muevo de aquí pues independientemente de lo apestoso que sea este tipo pero esa es la imagen que denota a donde llegan verdad las personas a ser humilladas por disposición de los tiranos esto entre comillas porque sigo teniendo mis dudas alrededor de elementos como él vean ustedes que carita que carita de inocente y a Leonor Álvarez la colega de la prensa que se le acercó rápidamente con el teléfono en mano y en transmisión en facebook live quiere entrevistarlo y salió disparado no 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 le dice no 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 que me voy no quiso hablar con ella antes de ir a la pausa aquí está el hombre que desde su posición de pastor de obispo consecuente con la labor de ser vos que denuncia la injusticia que denuncia lo malo y que procura en la medida de lo posible que eso malo e injusto desaparezca para que el mundo sea mejor monseñor Orlando Álvarez acá está indicando que la iglesia esto es un mensaje en algún momento emitido por él la iglesia ha recibido en muchos momentos durante su historia la persecución de las huestes del infierno y esas huestes han caído siempre 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 la iglesia ha prevalecido aquí dice monseñor Álvarez hoy injustamente desaparecido otra vez ya con una condena infame en su contra aquí afirma la iglesia prevalecerá hoy mañana y por los siglos de los siglos las puertas del infierno siempre han querido destruir a la iglesia siempre en los más de dos mil años de existencia siempre han querido destruir a la iglesia y las puertas del infierno en más de dos mil años de existencia que tiene la iglesia no han podido ni podrán vencer a la iglesia y recuerden que el señor dice podrá pasar el cielo y la tierra pero mi palabra no pasará mi palabra se cumplirá la palabra del señor las promesas del señor se cumplen y esta promesa que Cristo le hizo a Pedro el mismo señor se ha encargado de cumplirla más de dos mil años y la iglesia sigue joven como ayer y seguirá joven como hoy así será mañana y por los siglos de los siglos ahí está el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez eso que decía le ponía el colmo irritado a Ortega y a Murillo y entonces vamos a estar nosotros recogiendo verdad y presentándoles a ustedes mensajes de Monseñor Álvarez para que los del Carmen los del Chipote y todos los que nos siguen porque nos decían eso es una cosa que ahora que estuve en Washington que platicé con varios de ellos me quedan me dicen ¿sabes qué? no te me acerqué ¿por qué? ¿por qué? loco tu entrevista me la pusieron doscientas mil veces esto que dijiste con Galeano esto que dijiste con Galeano hermano por favor me abrazaban y me decían no hombre mentira pero es cierto tus programas son monitoreados de una manera impresionante me dicen los miran entonces como nos están viendo escuchen a Monseñor Álvarez ahí está escuchen nos van a seguir escuchando vamos a la pausa comercial amigos que nos ven y que nos escuchan y que nos siguen en Café con Voz antes quiero recordarles que hágase Patreon www.patreon.com pleca Café con Voz ahí encuentra la información que usted debe seguir para sumarse a la familia de los Patreons que nos ayudan a ser autosostenibles desde tres dólares al mes ahí usted decide el café que se quiere tomar con nosotros y a los que ya lo hicieron gracias a los que lo van a hacer también y a usted que se va a sumar a la familia de los Patreons en cualquier momento gracias por creer en nosotros por confiar en nosotros y por considerar que vale la pena apoyar a este medio que a diario rompe el muro de la censura que la dictadura de Ortega y de Murillo pretenden imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua vamos a la pausa comercial cuando volvamos la entrevista con Roger Reyes primero quien fue abogado de Félix Maradiaga es importante la visión que tiene Roger que salió y que recuerden que en algún momento su esposa nos dijo estaba perdiendo la memoria en los calabozos de la dictadura después de Roger la entrevista con Edward Lacayo la loba así que quédese con nosotros porque tendrán a la vista los puntos los puntos los enfoques la visión que traen al salir de los calabozos de la dictadura y los mensajes para el pueblo de Nicaragua el me gusta café con voz sus me gustas son más que valiosos recuerde que usted nos ubica entre los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales y por eso agradecemos cada uno de sus me gustas pausa y ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café de ver y y y y y y y y y